¿Qué tal amigos de Lo Más Viral? Yo soy Newmaker Quintero. Yo soy Brian Ortiz, le iba a dar así a la mesa, pero ya me dijeron que no puedo. No, te van a regañar, tú no aprendes. Bienvenidos a otro capítulo del podcast Lo Más Viral de Capitalino. Estamos muy felices de recibirlos nuevamente. Bueno, estamos muy felices. Es que siempre trabajo en tu vida. El egoísmo por delante. Sí, el ego y el egoísmo adicional. Más el ego. Hoy vamos a hablar de unas personas también. Estoy teniendo problemas con la pluralidad y la singularidad. Por favor. Pero, primera vez que hablamos de ellos, ¿no? Primera vez, un grupo que está pegándola duro, no solo en México, sino a nivel internacional. Grupo firme. Además deben de estar cotizando. Lindo. Ya, supérame. ¿Le has cantado esa canción a alguien? ¿O te la han cantado? No, nunca. Si no me superan, ¿te muestro mis nombres? ¿Ese ego está? Como le dije a Raymond, pruébame y verás. Sí. No, qué miedo. Rainbow me prueba y salta la cajera, güey. Sigamos hablando de grupo firme más bien. Deja, deja. Sí, por favor. Ajá, grupo firme. ¿Por qué grupo firme? Me siento a percepción personal. Sí, porque hoy está muy egoísta, hoy está muy unitario. Hoy estoy muy egoísta. Que son el grupo del año, al menos en México. La banda del año que ha dado más de qué hablar. Comenzamos de atrás para adelante. O sea, de lo último a lo más antiguo. Sí. Lo último fue su presentación en los 15 años de la hija de Canelo. Ajá. Todo muy chévere, hasta que lo sacaron supuestamente a grupo firme y a Clarín León. Ay, a Karín. A Karín. Clarín. Clarín. De ahora en adelante te llamarás Clarín. Clarín, no es un diario. No sé qué es Clarín, pero era Karín. Clarín de México. ¿Sí? Sí. Ay, haciéndole publicidad. Porque tú eres muy periodista. Pero lo sacan supuestamente de la fiesta porque ya Canelo estaba pasado de copas y evidentemente Edwin Cass también. Eso ni se duda. Él siempre se la pasa pasado de copas. Entonces, obviamente causó muchísimo revuelo desde el precio. ¿Cuánto cobraron para estar ahí? Y hasta la fiesta ellos iban de invitado y además se dieron la tarea de cantar las mañanitas y algunos de sus temas. Pero tan culo que a uno lo inviten y luego lo saquen así como, ay no, ya chao. ¿Pero tú viste el video? De la salida, no. ¿Pero cómo lo sacó Canelo? Pues fue como que a Canelo le pegó el alcohol y se aburría la gente y dijo, grupo firme, Karín, chao de acá. Pero eran también porque ya como que se estaban pasando con ciertas actitudes. Pero no se lo dijo mal. Supuestamente. Bueno, le dijo arroceros. O aquí, ¿cómo se le dice a alguien que no lo invitan y va Raymond? Pero es que también fue c***a de ellos. Porque si a mí me contratan. Guachi, guau. Colado, no. No, no, colado, no. Pero él le dijo algo por la G. Pero es que si lo invitan o si lo contratan solo para que haga su show y se queda el trago y en la comida y todo lo demás, sí, está haciendo arroceros. ¿Sí? O sea, si le pagaban. Pero es que si eran invitados. Pero es que una cosa es que se ha invitado para que cante y le esté pagando. Pero es que le hicieron un descuento de tres millones de pesitos. Ellos cobran más. Pero como era Canelo y era un cumpleaños, era parte del regalo de la niña. Pero Edwin Cast, tal vez, parte de la agrupación no necesita el dinero. Porque ya tienen mucho. Pero la logística del equipo para montar todo, sí. O sea, tú no cobras nada más por ti. Y después de la presentación. Y se cobra más que McBonnie, ¿tú creces? Sí. Sí. Es que esa gente jala bastante. Yo no entiendo por qué jalan tanto, sinceramente. O sea, a mí me encanta. Amo a Edwin. Amo todo lo que han hecho. Amo, celebro sus éxitos. Amo sus looks. Pero. Después de la fiesta de los 15 años de la hija de Canelo, Edwin publicó una historia en Instagram diciendo como un tipo despedida. Y dando a entender que si le pasaba algo, el día que ya no estuviera, iba a decir o iba a dejar dicho quién fue el culpable de su partida. Algo más o menos así como tirando una indirecta. Pero luego salió a decir. Sí, como que el día que yo ya no esté acá, dejaré dicho quién es el responsable de mi partida. Palabras más, palabras menos. Ah, pero si lo matan antes, ¿cómo? Obviamente la gente se asustó y dijo cómo será. ¿Cómo te vas a matar si es una amenaza y vas a dejarlo? Pues no necesariamente que se mate, sino que se quite la vida. Ah. Eso era lo que daba a entender y la gente se alarmó como. ¿Estás bien? Entonces, luego salió a decir estoy bien, no me voy a quitar la vida, solamente estoy aclarando por si llega a pasar algo. Entonces. ¿Será que ese fue? No, creo que Canelo. Además, también han dicho que puedes tener problemas con la voz, por tanto alcohol. Entonces. Claro, claro. Yo tenía entendido que ellos se iban a dar un break, pero no porque a este güey lo quería matar, sino porque tiene problemas en las rodillas. O sea, tiene un problema. Yo creo que más que problema de rodillas, problema de alcohol. Bueno, posiblemente lo iban a operar, no sé muy bien el cuento, pero sí se iban a ausentar porque digamos que él en sus presentaciones es muy efusivo y siempre se anda tirando y rompiendo los pantalones y haciendo desmadre por cómo es. Me imagino que en plenos shows también toma para eso de la adrenalina y desinhibirte de muchas cosas y eso pues le ha pasado factura en sus rodillas, en su organismo y a nivel de salud, pero de ahí que lo estén buscando para darle un regalito. Yo no creo que lo estén buscando para mandarle mariachis, pero si el mensaje era más me quiero quitar la vida o el día que esté aburrido y me s***, entonces no vayan a sorprenderse porque ya les advertí. Ok. Eso fue en los 15 años y luego el mensaje antes se habían presentado en el Zócalo que fue asistencia récord, 280 mil y además criticaron mucho la cantidad de dinero que habían cobrado. ¿Cuánto fue? ¿No sabes? Dos millones de pesos. Como dos y pico. Entonces decían un concierto gratis, gratis ¿dónde? Pues gratis para la gente, no para el gobierno que es el que plató o promocionando. No, vuelvo y repito, tienen que darle de comer a los músicos, a los que montan. Y lo que tú decías, puede que él no necesite ese dinero ahora, pero las cosas no se hacen solas. Exacto. Un concierto también muy mediático, desde que lo anunciaron, cuando se efectuó, fue el 25 de septiembre de este año. Y decían que ellos tenían como vínculos con el gobierno y por eso fueron como que los primeros de esta camada que posiblemente se presenta en ese recinto en hacerlo. En audiencia superaron, dicen que a Vicente Fernández y a otros que han estado obviamente presentándose ahí. Y eso los deja muy bien posicionados como agrupación, aunque para el grueso de la gente, y tú lees esos comentarios, les parezca una agrupación, una caninche, como la quieran llamar. No, ellos tienen canciones chéveres y que si uno está despechado, les va a pegar así de lo lindo en el punto. Yo siento que tienen unas letras muy buenas y que más allá de su personalidad. Yo creo que tienen buen show también. Un buen show, pero más allá de su personalidad, que pueden ser como un poco populares y cercanas, si a ti no te gusta, cállate. Igual hay gustos para todo el mundo. O sea, a usted no le gusta un concierto, pues no va al concierto y no escucha la música al cantante y ya. Pero eso no quiere decir que al resto de la gente no le gusta. Bueno, yo entiendo que si no eres como aficionado o seguidor o adecto al gobierno y critiques que gastes dinero en ese tipo de cosas, chévere. Pero que critiques al grupo firme o a los fans, porque sabes que hubo como riñas por la cantidad de gente, personas desmayadas, se saltaron las bardas. Estaban desde muy clara. Pero es que es como muy cerrado de mente porque una cosa... Esas cosas suelen pasar en ese tipo de eventos masivos. Sí, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el artista. O sea, a mí no me va a dejar de gustar un artista porque tenga una afinidad política. Bueno, en Venezuela se vio mucho eso de que si te parcializabas ya te odiaban. Pasó con Hanny Caguán, con Roque Valero, Winston Paynex, etc. Lo mencionábamos en uno de los capítulos anteriores, en Colombia hay una cantante que se llama Marvel que canta Tecnocarrilera y ella es uribista a morir. Y la oposición, cada que ella publica un tuit o publica una foto o hace algún comentario se le va en contra y hasta critican el talento que tiene. Y la vieja tiene el bozarrón. Yo no soy uribista, pero eso no quiere decir que la vieja me caiga mal y la quiero mucho. La quiero mucho, la respeto. Me parece que es una vieja súper educada, súper decente, que si se meten con ella ya se defiende, pero el hecho de que ella sea uribista no quiere decir que cante mal, porque realmente no lo hace. Claro, eso es lo que pasa con este tipo de agrupaciones, que cuestionan el talento simplemente por tener cierta amistad o vínculo con los políticos. ¿Será que Grupo Firme quedará por lo que queda de año y luego se desintegra como ha pasado con muchas agrupaciones? También puede ser, sería muy lamentable porque siento que están en la cúspide de su carrera. Obviamente no conozco la trayectoria del pasado porque... Pero es que muchas agrupaciones se dan el boom uno, dos, máximo tres años y ya se desintegran y cada quien por su lado se desaparece. Pero también vienen de llenos en Estados Unidos. Pero RBD era... Muy importantes y... RBD llenaba estadios y lugares para conciertos y mira... Y los de... Pero ellos no les pagaban y venían de descontentos por su carrera. Bueno, sí, es unas por otras. Es otra cosa. Pero bueno, Grupo Firme ha dado muchísimo de que hablar y por eso quisimos platicar sobre ello porque han estado en el ojo del huracán. Y que comenten, que piensan, si son aficionados a la Grupo Firme, de la banda, de lo regional, de lo norteño. Yo solo me sé, ya supérame. No, yo me sé como dos o tres. ¿Cuál es la otra? No, no, la tengo que escuchar. Yo soy re mal, o sea, pero si me sé un par por ahí. La edad, él ya tiene como... Por favor, el Alzheimer. A mí me gusta el show que hacen, pero pues ya ustedes lo dirán por comentarios. Y ahí, en el grupo, hay como el primer... El hermano. Que es gay, ¿no? Sí, que estuvo en el Pride y cantó en el Zócalo. Ah, mi to... Muy inclusivos. Y el primero, ¿no? En el de la música regional mexicana. Pues que yo tenga entendido, sí. Se abre. Entonces, han marcado pauta en muchos sentidos y yo siento que van a seguir dando de qué hablar. Y espero que no se separen. Bueno, ya veremos. Dejen los comentarios qué piensan. Yo soy Brian Ortiz, arroba Brian, guión bajo Ortiz 10. Yo soy Newmaker Tintero, arroba Newmaker Q, por todas las redes sociales. Y de esta manera hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Bye, bye.